Y de los directores regionales que nos quieren entregar, parece que está multiplicándose porque tenemos la información de que en el distrito 1503 está pasando la misma situación que San Pedro de Macorís donde el actual responsable tiene la puerta cerrada, está militarizado según nos informan y hemos hecho contacto con Rafael Moreno, el director regional de educación de San Pedro de Macorís que fue la primera información que recibimos para saber, en la línea 2 Aló, señor Rafael Moreno Sí, buenos días Buenos días, tenemos la información de que supuestamente usted, la decisión que tomó el Ministerio de Educación no la asume y hay una situación allá en San Pedro de Macorís, ¿es así? Así es, no la asume Rafael Moreno y no la asume el Magisterio Nacional y no la asume tampoco AMPROTE, Asociación Nacional de Técnicos de la Educación No la asumimos porque nosotros no aceptamos que se pueda imponer a alguien que haya sido el producto de la ilegalidad Hay un recurso en el Tribunal Superior Administrativo donde el Ministerio pidió un aplazamiento para el miércoles 7 y antes de eso procedieron a aplicar lo que ellos han denominado terna que no existe en la ley Entonces nosotros no estamos asumiendo una posición personal Estamos asumiendo una posición de la comunidad educativa en sentido general porque entendemos que si nosotros mismos contribuimos a la violación de la ley entonces habría que cerrar el país De esa manera nosotros no podemos avanzar Y en educación tampoco se puede crear un ambiente de desasosiego para poder trabajar No es posible y la regional rechaza totalmente lo que ha determinado el señor ministro desde la terna y la escogencia en un cuarto frío a través del señalamiento Nosotros no permitiremos la toma de posesión porque nosotros no apoyamos la ilegalidad Y aquí están los técnicos y técnicas maestros y maestras Rechazamos de manera definitiva la ilegalidad y la elección de directores territoriales y regionales a través del dedo, a través de la perna Señor Moreno La ley no establece ese procedimiento Señor Moreno, usted habla de la ley y puedo estar o no de acuerdo con el planteamiento Pero no han visualizado ustedes la posibilidad de recurrir al, por ejemplo, el Ministerio de Administración de Personal en su defecto, inclusive la justicia ordinaria para dirimir estas diferencias Yo le expliqué a usted que existe un recurso, que existe una demanda en nulidad de la ordenanza 24 de 2017 Ese recurso se iba a conocer la pasada semana y cuando se iba a conocer el Ministerio pidió una prórroga Nosotros sí hemos apoderado al Tribunal Superior Administrativo para que conozca en materia de violación de la ley ¿Y por qué no esperar esa sentencia de esos tribunales? Y entonces, por el contrario, hacer estas paralizaciones administrativas e inclusive de docencias en su momento No, usted sabe por qué no Porque el ministro fue el primero que lo violó Él pide una prórroga Y aprovecha la prórroga para entonces hacer la ordenal, la orden departamental Entonces, si nosotros no somos tomados en cuenta para nada ¿Cómo nos pueden pedir que entonces esperemos? Cuando lo más que se ha hecho el esfuerzo es porque lleguemos a un tipo de acuerdo Y no ha habido forma, no ha habido medio que le hagan entender que se está violando la ley Se están violando varios reglamentos de aplicación de la ley Como es el estatuto del docente Como es el pacto por la calidad educativa Y la propia ley Entonces, si no hay manera Tiene que producirse una acción Que el señor ministro comprenda Que se están violando las leyes Que nosotros mismos hemos construido Para dirigir el sistema educativo dominicano Sí, profesor Sí, gracias Lo cierto es que uno lo escucha a ustedes En todo esto que está ocurriendo Y la verdad que es difícil entender Quizás si fuera un asunto político partidario Y fuera un plan de la oposición O ustedes fueran del sector Leónel Fernández Que ahora está en guerra con Medina Pero de repente uno Y corríjame por favor Pero hasta donde uno tiene entendido Las cosas antes se hacían de la forma más metalaganaria De los ministros De repente ha habido un cambio Que puede en algún matiz ser criticado Pero lo que nadie O casi nadie niega Es que es un paso de avance Además estamos hablando de unos directores Todo un proceso Ahí están sus nombres Su formación Y de repente hay una paralización Se está acabando El país El ADP Yo no sé dónde estaba En años anteriores Porque en toda esta tradición Donde el ministro Era que decidía Y punto Cójalo Lo deja ¿Dónde estaba el ADP? ¿Qué está pasando? ¿Es que esto tiene que ver Con la oposición política? ¿Tiene que ver Con los problemas internos Del PLD? Algo que entiendo menos ¿O sencillamente es algo extraño Que está pasando en la ADP Porque quiere quizás Mayor participación En las conversaciones Si es que esto fuera posible Con el ministro Explíquenos por favor Mire licenciado No se trata Licenciado será usted Una broma Una broma Le escucho La manera que tenga De identificarle Pero mire No se trata de eso Sí, sí O sea, los ministros Tienen la oportunidad De definir el estatus De cada funcionario De educación Si usted está Ejerciendo una posición Durante cierto tiempo Y usted no ha cometido Ningún error Donde la ley 4108 Establece Cuáles son las sanciones Que le corresponde La ley sobre Administración pública Usted está ejerciendo De manera normal Y correcta Se supone Que usted tiene unos derechos Que usted no puede venir Porque usted ocupe La posición De ser el ministro De desatender Los derechos Que la misma ley Prove Nos prove Eso no es posible Si usted define Cuál es el estatus Que le va a dar A esos 18 directores Regionales Y a 104 Directores distritales Usted define El estatus De ellos A partir de que usted Deja Las plazas vacantes Usted puede entonces Someter a concurso Pero un concurso Como establece la ley No terna Para yo Tener el poder De intencionar De señalarlo Comprenda esto No se trata Porque a veces A veces La manera De hacer la pregunta Quisiéramos Inducir Otra cosa No, no se trata De eso Ni de problemas De carácter Político interno Tampoco Director De un manejo De un manejo Irregular De un manejo Aberrante Y absolutamente Nada más Director Totalmente la ley Ok Señor Moreno Olimatos La pregunta Bueno Cuando estuvo aquí El profesor Camacho Se estaba conociendo En el Tribunal Superior Administrativo Y una postergación Ahora ¿Cuál es la situación En su dirección regional? Es decir Llegó una comisión A posicionar Un nuevo director Usted está En este momento ¿Cuál es la realidad Del escenario? ¿Qué le podemos describir Al público Que nos escucha? En este momento Sabemos que hay Una designación De nuevo Por medio De la terna Anunciada por el Ministerio Y por el Consejo Nacional de Educación Exceptuando A ustedes A la Asociación Dominicana De Profesores La posición De ustedes Son posiciones Gerenciales ¿Cuál es la realidad Del momento? ¿Qué le podemos decir A la gente Que nos escucha? La realidad Del momento Es ¿Llegó una comisión Allá o no ha llegado? No La realidad Del momento Es Que aquí Hay una situación En la que La regional Sumada A todos los técnicos De la regional Sumada A los técnicos Dítritales Rechaza La toma La puerta En posesión Del encumbente Que es producto De la ilegalidad Pero señor Moreno Estamos viendo Imágenes Vamos a poner ahora De que está Ya la policía Allá En el local Y que probablemente O sea Educación Mandó A que asuma Otro director Regional Usted ¿Qué va a hacer En caso de que Sea combinado Por la fuerza Pública? No Nosotros estamos Nos portaremos De manera decente Pero nosotros Estamos opuestos A la aplicación De una De una Orden Departamental Que es producto De la ilegalidad Eso es lo que Le hemos dicho Es producto De la ilegalidad Y en educación No se trabaja Así Tú no puedes Poner a alguien Por la greña A la fuerza Porque educación Es un sistema De gestión Pedagógica Tú no puedes Trabajar con personas Que alguien Te imponga O sea Tú tienes Que legitimarlo Con acciones Legales Correctas O sea Usted no puede Que producto De una ilegalidad Usted vaya a imponer A alguien Porque esa persona Será ilegítima Y por tanto No podrá desarrollar Las funciones Perfecto O sea Ningún ambiente De esa naturaleza Es propicio Para usted Posicionar A persona Sacada de esa forma Perfecto Esa es la situación Bueno gracias Rafael Moreno Director Regional de Educación De San Pedro de Macorís Gracias por Palabras Mantenemos en comunicación Y este programa Está a su disposición Para cualquier cosa Que usted quiera Que debe plantear Muchas gracias Bueno Está la situación En San Pedro de Macorís Y tenemos la información Estamos tratando también De hacer contacto Que en la Regional 1503 Aquí en Ciudad Nueva Hay un hecho Parecido Está cerrada la puerta No permiten Que el nuevo Responsable Director Regional Pero eso no afecta A la clase No, no No afecta a la clase Estamos hablando De un problema Administrativo Vamos a tratar De hacer contacto Con los dirigentes De la ADP Porque ellos ayer Hicieron una rada De prensa Les anunciaron Que hoy Tenían un encuentro Para decidir Lo que van a hacer Pero evidentemente Que han sucedido cosas Que ellos Tal vez no tenían planificado Y que ha provocado Una situación Muy especial Ojalá no hayan agresiones Y todo Quede Pues Pueda resolverse De manera Racional Y civilizada Y civilizada Cambio y fuera Y civilizada Y civilizada Y civilizada